Hola que tal todos, aquí Tato Extreme en un nuevo gameplay de The Plantas vs Zombies 2 Pues bueno amiguitos, vamos a seguir con esta serie Vamos a echarle a estas planticas que las dejé preparadas para este capítulo Para que ya crecieran de una y miráramos que eran Mira, una planta de estas dobles Esto crece y me dan dos diamantinos Opa, ya tengo más diamantes Otra de estas, ya tengo Espérate, yo estoy loco o es que yo tenía más Bueno, no importa Esta Ay, una planta acuática Después compramos las otras Para, para qué Para poder poner estas plantas acuáticas Y las plantas nocturnas en sus respectivos jardines Y bueno, ahora sí Vamos a seguir con los minijuegos Hoy se viene uno duro En mi opinión Es duro ¿Qué puedo comprar? Tengo 14 mil O no sé Es que he comprado este guante Este guante lo podría comprar para organizar Al cultivo O guardar para comprarme una cosa O comprar este tal árbol de la sabiduría Ah, sí, después lo compró Vamos a empezar con los minijuegos VG Zombies 2, amigos En mi opinión VG Zombies Son uno de los minijuegos más duros de este juego Por acá hay otros más duros que ya ni me acuerdo Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver cómo no lo pasamos Espero pasarlo Porque esto sí es berraco Esto es duro Pues para mí, para mí Esto es duro Bueno, esto Es que esto no sé Eso sí tengo que utilizar esto mucho Mucho Tengo que utilizarlo demasiado A ver Acá no hay piscina No, no Vamos a colocar esto también Para que vayan muriendo lenta y salvajemente Es que esta parte de pegar Comen Meten el taponazo Y comen de una vez Es que Muy berraco Tratemos Este y este Ay, a ver Me parece que se puede comprar otro espacio No estoy muy seguro Comprar esto Sí No sé qué más comprar Ay, Dios Ay, Dios De pronto Es que esto es muy lento para cargar Estas estrelluelas Que pegan para todos los lados Es que esto es muy caro Esta estrelluela La podría comprar Vamos a comprar esta papa Me queda un solo espacio Ay, que puedo comprar más Ahí sí no lo sé Amigos, no sé qué hacer No sé qué hacer Estoy muy caro como para comprarlo Si es que no creo que me dé tiempo De comprarlo ni siquiera Estas papuelas Sirven mucho, sí Vamos 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 No sé si este No sé O puras bombas O puras bombas Ah, vamos a coger este Sí, para que se coma la planta Que hijo de madre Sí Sí, sí, sí Que hijo de madre Esperemos ese Vamos a ver cómo nos va Esperemos que nos vayamos bien Ah, joder Esto sí tiene plantas acuáticas Me jodes Ah, claro La escalerita acá Entonces esto se fue Y esto viene para acá Listo Ahora sí Lo que fue Fue Ah, primero que todo Vamos a ver si sirve el mustache acá A ver, a ver Future No El trick Out En esto sí nos sirve Porque tiene la cabeza diferente Bueno, empecemos Toda la vida escogiendo las platas Rapidito, rapidito, rapidito Y... ¡Tas! Listo Ay, ay, ay Espero que no hagan bullo Verdad que es que están construyendo No sé qué cosas Todas las planticas Esperemos que no salgan por esta línea Tratemos de colocar todas las planticas Como hicimos en el capítulo pasado En un solo lado Es que no sé si protegerla de una vez Vea, acá me llegó ya este Podemos colocar esta acá Dejamos este que llegue Mientras colocamos más plantas Y tratemos de protegerlas Pongamos esta no es Acá, sí Este no importa que llegue No importa, no importa, no importa ¿Por qué no importa? Pues porque apenas llegue acá Espero que no la mate Eso Tratemos de proteger estas también Necesito tener O sea, necesito tener Fijo la producción Vea, acá me llegó esta Voy a necesitar Ya, me lo quito de encima Ya Esto lo hubiera colocado acá Hubiera colocado la otra Voy a colocar otra de estas acá Y dejemos lo que lleguen No sé si colocar más Papuela acá Y esto acá Esa era la jugada Pequeños Ay, Dios Bueno, vamos a ver Así voy recogiendo hartas monedas Voy a colocar Una estrella Por acá Ya mismo Vea Hay que tratar de minar esta otra Por acá Vea Estos de una vez van atacando Acá 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 Voy a colocarle Una de estas rapidito A ver que me estoy desorganizando con esto Acá le pongo esto Esta ya murió Fría y salvajemente Esta muere también fría y salvajemente Y hay que llenar más de estrellas esto Vamos a tratar de colocar esto acá Dios, me quedé sin Bueno, ya que Y acá Vamos a colocar esta papa No importa Vea Necesito más soles Necesito más soles Necesito más soles Necesito más soles Necesito más estrellas Necesito más soles Necesito más estrellas Necesito más soles Yo creo que se alcanza a morir Acá este ya murió Pongamos este acá A rápido Que tenemos que estar muy atento Este acá Esto está prácticamente protegido Prácticamente Acá me jodí un poco Un poquito nomás Un poquito nomás No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a colocar Ay Dios, Dios, Dios Ya sé Esto acá Y esto acá me lo quito encima Necesito más estrellas Esta se muere Voy a colocar estrellas Acá en el agua Sí Estrellas, estrellas Voy a necesitar una bomba Acá Espero Espero que se active rápido O si no Pierdo Pierdo la estrellita Esta estrella se va a morir Lo siento Uy, uy Que me estoy llenando Dios My God My God Espérate, espérate, espérate Espérate Calma, calma Voy a colocar más estrellas Más estrellas Más estrellas Más estrellas Las estrellas son fundamentales Dios Esto para acá Sí, necesito más soles Más soles Más soles Y más estrellas Esto me queda acá sin estrellas Espero que estas mueran frías Salvajemente también Vamos, vamos, vamos Oh my Oh my Oh my Oh my No sé qué hacer Me tocó Sí Rápido Se viene una oleada A ver Esto para acá Necesito Esto para acá Bien Solecito No sé Voy a colocar esto Para acá Rápido, rápido Que necesito Necesito más Necesito más Necesito más Uy, mira esto Qué susto Bueno, menos mal salió Por la línea del agua Yo coloqué una papa acá Ah, no, no, no Es que se vino una papa Mira este Coloquemos esto acá Esa no era la jugada Pero bueno Esto, esto Déjame quieto Mi papa Listo, ya Exterminados Eso me sonó A League of Legends Vamos a colocar otra Por acá Uno nunca sabe Y hay que tratar De colocar pinchos De una vez Y nuez Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno Acá pongo la nuez No importa Porque este llega acá Y se detona Acá tratar de colocar Otro pincho Y llenar esto de estrellas Ay, mira este tan fastidioso Bueno Esta ya se murió No importa Coloquemos pincho acá Rapidito, rapidito Y más estrellas Necesito más estrellas Necesito más estrellas Vamos a colocar esto acá Por si las dudas Me gustaría tener otra planta Pero es que no quiero perderla No quiero que se me vaya a dañar Ya tengo todo con pinchos Ahora necesito Menos mal Estos de cuatro Se me están viniendo Por el agua Porque o si no Me dañan todo Me imagino Esto tirándome de a cuatro Ay, qué susto Más estrellas Más estrellas Más estrellas Más estrellas Así se mueren más rápido Más estrellas Más estrellas Más estrellas Me gustaría tener Vamos a ver si recolecto Para poder tener Ay, necesito otra Una papita por acá en el agua Necesito más estrellas Más estrellas Que se llene esto de estrellas No importa Esto sí está muy duro Esto sí me va a tocar Aplicarle una dosis de adrenalina Esto lo ponemos acá Por si de acaso Mira, 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 mira Esa estrella se murió Ah, no, no, no Se murió fue la bombita Eso sí no importó Ay, esta papa no se había muerto Hay que poner mucho cuidado Con esas papas Ya me di cuenta Muchísimo cuidado Esto me gustaría tenerlo acá No importa Si la pierdo después Pero necesito que me dé sol Y llenar esto más de estrellas Más de estrellas El truco está en las estrellas Llenar todo de estrellas Estrellas, estrellas, estrellas Listo Mira esta papa tan dura Mira, esta necesita Una dosis de adrenalina Ay, Dios mío Voy a tratar de colocar De estas Ralentizadoras en el agua Voy a tratar Oh, Dios Necesito otra ¡Vamos, vamos! ¡Come on! Bien Antes de que se venga la oleada Acá voy a tratar de colocar papas Cosa que esta ya se va a morir Ay, mi perro ladra No me hagas eso, por favor Vamos a colocar esto acá Y vamos a colocar esto acá Listo Para que se queden acá Esta no se muere ¿O qué? Oh, le tengo que pedir permiso Para morirse Necesito otra papa acá Que por lo que yo ya murió Y esta no quiere morir ¡Vamos! Pequeña, ¿qué esperas? No seas tímida Esta para acá No Esta ya no se murió Esto me va a tocar ponerle Una papa al lado Porque Ah, no, no Sí, ya está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Por ahí me aplastaron algo ¡Te morís! ¿O qué? O te pido permiso Ay, Dios Vamos, vamos Que yo sé que muere Yo sé que muere Aquí Voy a tener que ponerle Acá esto Mira No fue capaz No fue capaz No fue capaz Bueno, dejemos que se lleve Esto, no importa Vamos a tratar de colocar Más acá Esto se lo lleva acá Vamos a tratar de colocar Esto no importa acá Esto sí me importa acá Esto sí me tocó ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta me quita esta papa Esta pisa esta y se muere Listo Necesito papa Urgentemente Necesito más estrellas Rapidito Vamos a colocar acá ¡Vamos! Cargate algún día Pequeña Bien Más estrellas Más estrellas Más estrellas Acá necesito otra papa Cosa que no la he colocado No sé por qué Esto para acá Y esto para acá Mira esta Mira esta tan aletosa Acá me falta la papa ya Otra vez ¡Ay, Dios! Bueno, ya llegaría la última oleada No importa Vamos a colocar otra estrella Eso es un volevo de estrella Miren cómo se mueren de rápido ¡Ay, Dios! El truco está en las estrellas Amiguitos Solo miren las estrellas ¿Se acuerdan? De tanto esto Se va a volver una ¡Psss! Miren el coche acá Este se me queda Acá quietico Gracias Yo creo que cuando estalle Es... Cuando se va a morir Es que estalla Creo Si no estoy mal Vamos a colocar estrellas en el agua También Para que empiecen a activarse En activarse En activarse En activarse Necesito más estrellas Necesito más estrellas en el agua Otra acá Vamos, vamos Otros 25 Para otra estrellita Otra estrella en el agua Perfectinho Me quedé sin pinchos O llenar esto de pinchos Ya que... Vea Esto no me quiere morir Necesito colocar acá Mira, mira Se volvió estrellas ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a colocar más estrellas Más Muchísimas más Todos los que se puedan Todas las que se puedan Coloquemos acá Y esto se voltea Y esto se vuelve una nada En serio Pensé que esto iba a ser más difícil Pensé Pensé Solo pensé Que iba a ser más difícil Coloquemos otro pincho acá Mientras esta se muere Necesito más soles Muchísimos más soles No ha llegado la oleada Cosa que me preocupó ya No ha llegado la oleada Y esto ya se está calentando Más de lo que... Está ¡No te demores! Ya casi va a necesitar Mire eso como... Dios Ya no me gustó Ya no me gustó Esto me va a tocar Colocarle acá Vamos a colocarle acá Rápido antes de que llegue la oleada Tengo suficientes estrellas Sí Sí Este lado lo tengo que proteger Un poquito más Vamos a colocar Otra estrella acá Sí, no importa Vamos ¡Actívate, pequeña! Esto se calentó Esto se calentó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Voy a tener problemas Con estas papas gigantes Sí, señor Sí, señor Acá se estallan los dos Si no estoy mal O solo uno Bueno, no importa Listo Se fueron los dos Más fácil Entonces ¿Cuál necesito? Quitarme primero Me quito este de encima ¡Oh, my! Listo, ahora sí Pensé que nos iba a morir Y... Más estrellas Más No importa Más Y listo, amiguitos Así se pasa, vejez, zombi El truco está en las estrellas Ya saben Nunca olviden las estrellas Si olvidan las estrellas Están prácticamente muertos A no ser que haya otra estrategia Pero esta estrategia Funciona perfecto Sí se puede Sí se puede Colocar plantas azules Acá de estas ralentizadoras Y se vuelve mucho más fácil Pasarse este nivel Pero como ya ven Esto no es tan complicado No fue tan complicado Pásárselo Menú La venganza del Dr. Zombie Mira este minijuego Esto va a estar bueno Y pues bueno, amiguitos Este fue el... Ah, no, espérate Ah, no, sí, sí Ya que le voy a echar agua Estás infelices Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Un like Un comentario Todo eso me sirve muchísimo Que esté muy bien Chau